Bienvenido a tu canal, bienvenido a mi sala de aprender. En este video te traigo unas imágenes de referencias de corte de pelo muy bonitas y muy en moda. El corte en capas puede dar nueva vida a la melena larga, mediana o corta. La melena larga, refresca el peinado y le otorga un aspecto mucho más juvenil. Las capas le dan al cabello ilusión de longitud, volumen. La primera capa por lo general comienza por debajo del nivel del ojo y la demás de acuerdo a la longitud de tu cabello. Es importante que le comentes a tu peluquera cuál es el estilo que deseas conseguir para que te quede bonito. Con el fin de que este corte no solo se vea largo, o sea no pierda su largo, a eso me estoy refiriendo. Ni que se vea mal, ¿verdad? El estilo de corte en capas se ve muy bien en el pelo largo, lacio o ondulado. En el pelo con ondas ayuda a mejorar las ondas naturales y crea un aspecto más bonito y elegante. Mientras que el cabello lacio es igual para este corte por ser más sencillo de mantener. Espero que les guste este video. Suscriptores, está muy bonito. Corte de cabello en capas, tanto pelo largo como pelo corto. Está muy bonito. La verdad, a veces no hayamos cómo arreglarnos el pelo. Veamos unas imágenes. Ya no tenemos necesidad de comprar una revista, sino aquí está el video. En el cual te puedes informar cómo te puede quedar ese corte. Si tienes el pelo largo o la melena larga o la tienes corta. Espero que te guste. Suscríbete. Todo es gratis, chicas. Y chicos, bienvenidos nuevamente. Gracias.